Te regalaré miles de noches como la primera vez De la que no olvidaré, no necesitas mentirles Ya no eres una bebé Me enteré que cumples años Y que ya no eres menor de edad No más secretos en tu diario Que ya no tienes la necesidad De mentirle a tus padres que te vas conmigo En lugares escondidos Que solo sean testigos La luna y la noche cuando estés conmigo Me enteré que cumples años Y que ya no eres menor de edad No más secretos en tu diario Que ya no tienes la necesidad De mentirle a tus padres que te vas conmigo En tu lugar escondido Que solo sean testigos La luna y la noche cuando estés contigo Es el momento mami noto en tu cuerpo Que estar conmigo es de tu necesidad Yo llevo aquí esperándote hace mucho tiempo Tú también quieres o no dime la verdad Cuando te esperaba el tiempo se me hacía lento Mientras yo estudiaba cada parte de tu cuerpo Y ahora que tú puedes mami hago el intento Porque yo quiero ser tu dueño No más secretos en tu diario Que ya no tienes la necesidad De mentirle a tus padres que te vas conmigo En lugares escondidos Que solo sean testigos La luna y la noche cuando estés contigo Te regalaré un par de noches Que solo esté yo contigo El cielo es testigo Te ponemos y tan solo te miro Quiero sentir tu suspiro De ti no me olvido Porque Eres grande bebé Vamos lejos dime que crees Tu mamá te dejó salirte Busco rápido en la bolche Hoy salimos a romper la carretera Lo tuyo y lo mío es amor de novela Tú eres sensual baby Mi dulce lali pap Baila suave Suéltate que tú eres grande ya Sensual baby Chisma de candela Baila suave Suéltate que tú eres grande ya Eres que cumples años Y que ya no eres menor Nero El negrito claro Ozuna Odisea, Odisea baby Chris Jedi La Telmo Baby Music Ay Music Dime Dime Lo vi Otros somos tu regalo Mami Me quiere que tu me daño Y que ya no eres mayor I don't know Mami Me quiere que tu me daño Y que tu me daño Y que te tu me daño